Ustedes da igual, digo los otros tres. Isomería, ¿eso qué es lo que es? Dice que es compuestos distintos con la misma fórmula molecular. Isomería estructural o plana. Isomería. Dice que hay de cadena. Cuando cambia la disposición de los átomos de carbono. ¿Eso qué es? Te digo, yo esto no lo di, yo no lo sé. Yo estoy mirando aquí, pero no... Aquí pone que el pentano, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano son isómeros de cadena. ¿Por qué? No sé, pentano es esto. Yo primero metilbutano sería 1,2,3,4, aquí un carbono, CH3, CH, CH2, CH3, y el 2,2-dimetilpropano sería un propano, que le meto dos radicales aquí. A ver, 1,2,3, 5 carbonos, hidrógeno, hidrógeno, 3, 5, 7, 9, 12. A ver, este tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos. ¡Uy, uy, uy! ¿Y este tiene 5 también? Pero tengo que dejar las drogas. Tengo que dejar las drogas ya, porque no... ¡Es verdad! Son isómeros de cadena, porque tienen la misma... A ver, el mismo número de carbono y hidrógeno, lo único que cambia es donde colocar carbono. Este se viene aquí, y aquí 12 vienen ahí, pero sigue teniendo el mismo número de carbono. Fácil, ¿no? No tiene nada. Esto lo he aprendido yo hasta mañana. ¿Por qué? No, no, vas al gimnasio en la magna pon pon, y aquí más lenta que nadie. Afu, afu. ¿Otra vez? Derivada. Entonces, ¿qué vamos? ¿Derivada otra vez? ¿Os habéis gastado la derivada? ¿Por qué? Porque se me olvidan las cosas que no me gustan. Busca algo para que te guste. Busca una razón. Motívate. Si yo me sé las derivadas, voy a ser más feliz. O cuando yo haga las derivadas sin mirar, ya, qué guay, ¿eh? Un monstruo. Ya. 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 Pero que tú esto lo tienes que formular sin mirar. Que tú ya lo sabes. O no lo sabes. Sí lo sabes, ¿no? Sí, ¿no? Pero lo sabes o no lo sabes. O sea, tú lo fueras formulado sin mirar. Hemos visto la de cadena. Luego está la de posición. Que es el mismo grupo funcional, pero en distinta posición. He buscado dos o tres páginas web. Y siempre vienen los mismos ejemplos. El mismo, y yo. Uno propanol, dos propanol. Digo, ¿habrá otro? No. Por lo visto, no. No existe. El uno propanol sería CAC3, CAC2, CAC2 o ACE. Y el dos propanol, CAC3, CAC2, CAC3. Efectivamente. Si yo digo, hay tres carbonos, hidrógenos, hay tres, dos, cinco, y dos, siete, uno, ocho, y uno, sí. Y aquí hay tres carbonos, hay nueve. Que aquí me sobra uno. Ocho. Y uno, sí. Efectivamente. Es la misma fórmula, pero tiene distintas formas. Otra. Otra. Isomería de función. Digo, sí, de función. Tiene la misma fórmula, pero de distinta función. Y siempre os vais a encontrar la misma función en la vida. Un alcohol y un éter. Por ejemplo, el etanol y el dimetilete. El etanol, que os guste a ustedes. Que os conozco, que os veo. Sería así. Y el dimetiléter sería CH3, CH2, o CH2. Dos metil y un éter. Espérate. CH2 no, CH3. Shalá. Es la misma, no es la misma. Y porque esta tiene dos carbonos, esta tiene seis hidrógenos y un oxígeno. Esta tiene dos carbonos, seis hidrógenos y un oxígeno. ¿En qué se diferencian los alcoholes de los éteres? Porque en el alcohol el oxígeno va al final y en los éteres va al medio. Pero es lo mismo. Entonces, siempre que os encontréis una isomería funcional de un alcohol, si os da un alcohol, tenéis que buscar un éter, moviendo el oxígeno por un lado y ya está. El alcohol va con el éter. El aldeído con la acetona. El aldeído era así, ¿no? Era así y étera con el étero colgando aquí. Entonces, aquí viene, por ejemplo, el propanal no, no, mal, mal. La acetona era que iba en medio del oxígeno. Propanal es un partido político que va a favor de las abejas. Y luego está la propanona. Entonces, ¿cómo era el propanal? Aquí, ¿no? Y la propanona, ¿qué cambiaba? Que llevaba el oxígeno en medio. Entonces, sería dos carbonos y este sería CH3, CH3. Y aquí un oxígeno. Entonces, lo único que hace es cambiar el oxígeno y pasarle a un lado y pasarle a un lado. Al medio. Pero esta tiene tres carbonos, seis hidrógenos y dos oxígenos y esta tiene que mantenga. Porque he puesto aquí o H. Si es H. Entonces, estoy pensando en el siguiente. Como tengo prisa. Entonces, la diferencia entre el ardehido y la acetona es que el ardehido y el oxígeno va en el límite y aquí lo que hago es pasar el oxígeno para acá. Y meto un H aquí. No, dos H. Para compensar los enlaces. ¿Vale? Ardehido, acetona y el que queda ahí los ácidos con los ésteres. ¿Borro? 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 Este sí. Este sí era COOH y esta la COO con el radical. Entonces, aquí ponen de ejemplo el ácido propanoico. ¿Quién ha sido? Propanoico. Y el acetato de metilo. Toma, y no te exerciaste el acetato, ¿no? Acetato. ¡Qué sueño con ella! Solo sé que se llama Noelia. No, acetato. Y yo, que no tenéis... ¿Ácido propanoico? ¿Eh? Sería eso, ¿no? Últimamente. Ahora, acetato de metilo. A ver, el acetato es lo mismo que el etanoato. ¿Vale? Que esto no lo sabía ella, que no. ¿O sí? ¿Tú lo sabías, no? ¿No? Pues llama a Nino Bravo. Nino Bravo te lo cuento. Bueno, el acetato es el etanoato, es decir, que tiene dos carbonos, aquí el oxígeno y el radical es un metilo. Entonces, lo único que he hecho aquí es traspasar este aquí. Pero la fórmula es la misma. Y son isómeros de función. Y ya me quedo uno nomás, que es el más suelo de todos. me quedan dos. Borro? Borro. geométricas. Geométricas. La madre que lo parió. La geométrica es cuando tengo un doble enlace entre dos carbonos. Y dos sustituyentes son iguales y uno distinto. Aquí ponen esto. Cuando hay un doble enlace. Y el doble enlace no se le puede a la vuelta, no se le puede a la zinc. Como si fuera un trapo para secar. va a escurrirlo, no va a secarlo. No puede hacer eso. Entonces, como no puede hacerlo, y aquí ponen un ejemplo. El dos buteno. Dos buteno sería C, 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 C. Dos buteno. CH3, C, 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 C3. A ver, ¿cómo lo dibujo para que parezca esto? Y para que se vea que es un isómero. Pues yo lo dibujaría así. Pondré aquí carbono con carbono. Uno, un enlace, un hidrógeno, y otro es un hidrógeno. y uno tiene un CH3, y el otro tiene un CH3 también. Entonces, este es uno. El que tiene los dos en línea es Cis. Cis. ¿Vale? Y ahora el otro sería dándole la vuelta a uno de los dos, por ejemplo, a este. C, C, C3, A, C, A, C, 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 C3. El que está en línea es Cis. Cistiti. ¿Qué tiene Cistiti? ¿Dónde mea aquí? Y el que los tira así en cruz es trans. Ahora sí que queda uno nomás. Está chupado. Si tiene un doble enlace puede ser solo geométrica. No hay otra. Y luego me queda la isomería que le gusta Borro a Tomás. Uy, Tomás, el sábado fui al cine y me acordé de ti. Que vi el corredor del laberinto y el protagonista se llama Tomás. Y yo me acordé de Tomás y del indio. ¿Qué Tomás? ¿Cómo te llama? Ah, es que no se acordaban, lo llevaba a un sitio y no se acordaban de su nombre el primer día. Y yo, ¿cómo se llama? Y cuando dice ¿cómo se llama? Y dice el tío Tomás. Me llamo Tomás. Yo, ¡ay, en el cine! Yo solo, yo solo. ¿De qué te ríes? Digo yo. La que te gusta a ti es la óptica. Yo no. Pues cuando hay cuatro sustituyentes distintos en un carbono. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Lo de química y física. Sí. Y me dijo que en el primer año se dan de la física y química. Ah. Pero luego, en el tercer año una parte de la de la química se dan de su lo que no se dan. Vale. Yo se lo diré. Al final ha dicho que va a la física. Digo, bueno, ya está. Cuatro sustituyentes distintos en un carbono. Y te ponen de ejemplo el 2-butanol. A ver, ¿cómo sería el 2-butanol? Tres, cuatro. Aquí tendría uno H, aquí un C-A-C-3. C-A-C-2, C-A-C-3. ¿Perdona? Ah, vale. Que me falta aquí un hidrógeno. Entonces, para ver que tiene cuatro sustituyentes se pone así. Un hidrógeno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y tú dices ¿por qué esto es un isómero óptico? Porque si tú lo pones mirando un espejo no da lo mismo. A ver, si le doy la vuelta ¿cómo queda? Pero, claro, pero no es igual. Si tú lo pones mirando un espejo no es igual. si le da la vuelta pero no es igual que cuando está al derecho. No es simétrico. Pero es que está en la misma. A ver, si tú te coges un... Esto es igual como lo pongas. A ti te da lo mismo. yo no. Pero tenía cuatro sustituyentes distintas, ¿no? Dígame. Soy la madre de Aisman. Dime. Que venía por pagarte. Qué bien, qué guapo vine hoy. ¿Tú tienes tiempo? Llamo mucho. Oye, como mi niño me dice que no tiene tiempo y estoy trabajando y ya... Yo le doy un recibo al mañana, ¿vale? Para ahora está trabajando, está serio. ¿Qué? Está muy bien. Que está serio. Está serio. Te voy a tener que enseñar dibujos y no... ya la he apuntado. Cualquier cosa... Él está contento de momento y hablaremos. Bájale. La punta que ha pagado. Te voy a enseñar dibujos porque si no... Vamos a ver. Aquí. No, te lo ve. Sí. Aquí está. Lo de la mano. Lo de la mano. Yo lo veo mejor con la mano. Uno es así y otro es así. Y lo único que varía es que uno deriva la luz hacia un sitio y otro le deriva el lupo al otro lado y ya está. En eso se distingue. Un saludo. Un saludo.